Hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y hoy chicos quería daros las gracias a todos Este es el quinto aniversario Cube Kings, llevamos ya 5 años, un 21 de marzo de hace 5 años Inauguramos la página y bueno ya después de 5 años más de 40.000 clientes han confiado en nosotros Tan solo quería agradeceros todo, básicamente todo y bueno para ello, aparte de diversas promociones que tenemos en la web Como envío gratis en pedidos a partir de 30€, el sorteo entre todos los pedidos que se realizan durante el fin de semana De un Whelon WR, que todavía no lo tenemos pero bueno lo tendremos seguramente la semana que viene Y entre todos los pedidos sortearemos uno de esos y también estamos sorteando 3 cubos por las redes sociales de Cube Kings Uno por Twitter, si no me equivoco creo que era el MGC Megaminx Magnético En Facebook estábamos sorteando el FanJuan de 3x3 en la versión 2 también magnética Y en Instagram un XenJuanMarsS, que ese no es magnético Nada, tan solo quería informaros, avisaros, daros las gracias, pasaros si queréis por las redes sociales de Cube Kings Podéis participar en los distintos sorteos, si hay suerte podréis ganar alguno de esos cubillos Y bueno, si hacéis algún pedido, aparte de la oferta, una sección de ofertas que hemos hecho con productos que le hemos rebajado mucho el precio Tenemos también entre todos los pedidos el sorteo del Whelon WR Esperemos que sean muchísimos años más, seguiremos trabajando duro para mejorar el servicio, mejorar la página y mejorarlo todo No me enrollo más, 5 añitos, cumple ya Cube Kings, no es todavía un bebé Pero bueno, intentaremos hacerlo muy grande a base de muchos algoritmos Y de muchos pelele y tiempazo Nada, lo de siempre, muchas gracias por ver el vídeo y a cubear siempre ¡Suscríbete!